Va a la escuadra de Sporting Cristal, se entrega rápidamente Núñez, Chuy, va a meter el centro, pelota arriba, golazo, espectacular, gool, de León de Guarujo, Johan Fano con golpes de cabeza en el de borde de Chuy, papayista, quedó en el piso Núñez, la pelota le llega justo a la frente de Johan Fano, que con un cruzado derrota al portero Penny, se abre el marcador León de Iguánuco, 1-0 para la escuadra de Sporting Cristal, golazo de Johan Fano. Aquí yo quiero resaltar algo que en el fútbol peruano no sucede con mucha frecuencia, y gracias, y por Juan Carlos me da la palabra, si no, no manifestaba, pero es que es verdad.